Y les traigo una sorpresa súper importante que es algo nuevo acá. Y es la sopa gamer que se viene con todo. Por primera vez en YouWin tendremos una sopa de letras gamers donde cada uno de nosotros se tratará cargado de... ¿Adivinen qué? Claramente buscar las palabras, ¿verdad? Vamos a tener como 20, quizás 10 segundos. Quizás 10 para un poco más de dificultad. Yo creo que en 10 segundos está bien. En nivel difícil, ¿verdad? El que sume más palabras gana. Así de sencillo y rápido es esto. Pido tiempo fuera, pido tiempo fuera. Porque aquí, a ver, en el programa pasado... Ya sé lo que iba a decir. En el programa pasado, Drogba ganó con mucha ayuda de por medio. Y yo quiero... ¿Chiteando? Eso chiteó. Chiteó en algo que no se puede chitear. Así que por favor, que sea limpio. Yo les digo, te digo, Filopo, jugamos un juego de... Si lo sabe, cante, ¿viste? Y eran canciones de videojuegos. Bueno, le gané a Bomba y a Holograma. A los dos le gané. Y se los di vuelta porque empezó ganando Holograma, después Bomba y yo sumé de a 2. Le gané. Está grabado. Está grabado. Y hoy vengo con mucha hambre y tengo ganas de tomar sopa. Mira, mira, ¿ok? Mira, mira. ¿Sabes que comencemos pronto, por favor? Una sopa game. Quiero comenzar ya con el juego porque Drogba me dejó ahí, pero motivadísimo. A ver, ¿qué parte? Dejémoslo. Parte tú. Te doy los honores de partícula. Sí, me parece. El último ganador parte. Sí, sí, me parece. Perfecto. ¿Me puedo parar? Entonces voy directamente al videojuegos. Se paró un terremoto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay acá? A ver. Tenemos 10 segundos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. A ver, a ver. 8, 7, 6, 5, 4. Acá, acá, acá. Valorant. ¡Ay, no! Valorant. Valorant. Bien, 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 bien. La dijo. Ya. Le toca, le toca a Filopo. Le toca a Filopo. Creo que 10 segundos está bien. 10 segundos está bien. Sí, 20. Yo creo que ya 3 o 4. Voy yo, voy yo. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio 5 ahí. Cambio y fuera. Ahí estamos. Ojo, ojo. Acá viene el gamer profesional. A ver, a ver, a ver. Ahí están las palabras. Vamos a ver el tiro. Ya, acá hay una. Pum, skin. A ver. Gameplay, acá arriba, que está muy alto. Discriminación a los bajitos. No, pero llegó re violento, Filopo. Estoy movidazo. Ari Gameplay. Ari Gameplay. ¡Eh! ¿Cómo hizo? ¡No! ¡No! ¡Dios! No, mentira. Casi, casi, casi. Pará, pará, pará. Tengo que... Tengo que... Lo intenté. Pará, esto es muy cómico, porque tengo que decir algo. Yo no sabía que se ponía más de una palabra. Ah, pido perdón. Me emocioné. Pará, emociona. No, no, es que se puede, se puede. Es Drogba como siempre. Mira, el que ha jugado... Mira, yo te digo, hace mucho que no jugué una sopa de letras, así que me olvidé. Pero claro, sí se puede, más que... ¿Sabes qué está la palabra Faker? Mala mía. ¿Sabes qué, Filopo? Tranquilo, es solo Drogba quejándose, como siempre. ¡Me quiere trampear! No tiene ayuda, así que bueno, se está quejando ya. Les di una pequeña ventaja. Yo bueno, bueno. Una pequeña ventaja. Ya partió el tiempo, ¿no? ¿No? Dale, diez, nueve. Acá está Faker. Tenemos aquí Fortnite. ¡Chau! No, pero estaba bien, está siempre un pozo. Qué tramposo. Ah, gaming, aquí está gaming. Bueno, tres, tres, partí bien, partí bien, partí bien, creo yo. Yo creo que lo grabó, me robó Faker, yo que soy... No, no, yo no le robé nada. No, no la dijo, no la dijo. Yo dije Faker, Fortnite y gaming. Pero gaming estaba fuera de tiempo, ¿no, Drogba? No, no, que fuera de tiempo. No, 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 no. Yo estoy buscando, estoy buscando una mientras ustedes hablan. No, no me la haces, Drogba, por favor, no despidísse el tiempo. Estoy hablando, o sea, estoy viendo mientras ustedes hablan, no casé ninguna todavía. Está trampeando, está trampeando, está trampeando. Ya tengo una, ya tengo una. Voy. Nueve. Acá, shooter. Ocho. Una, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Te ve, te ve, te ve, te ve. Esa palabra no está. ¿Cómo que es buena TV? Ya se está inventando palabras. Pero cómo, eh, me hacen trampa. No, para ustedes, esto es increíble, se está inventando palabras. Oye, ayer ganó con trampa, ahora se está inventando palabras. ¿Cómo que es el tema? Avísenme, cuando parte el timing, avísenme. Cuidado, partimos en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, termino. Pro Player y You Win, los dos mejores. Por yo haber estado contando, no pude fijarme en ninguna. Yo pensaba que los de You Win iban a buscar la palabra You Win, pero fui yo invitado. Bueno, me estoy ganando mi cuenta. No, estaba difícil. Yo la que encuentro, yo ni siquiera me fijo en las palabras. Yo la que encuentro, no viste que te ve, yo la que encuentro nomás. Free Fire. No, 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 no. Te dieron la sopa del Ibai. Dije Ibai Hijo, a ver ¡Ay, no! ¡Cuál es el titulograma! Free Fire y Ibai, dije yo Ah, Francisco Free Fire estaba ahí Ibai está de arriba Mirá, a la producción también le costó encontrar la palabra Ya Estaba complicado Ya, voy ¿Me toca? Ah, a ver cuántas quedan Me toca, me toca Ya tengo una, a ver Mirá, quedan las palabras más raras Que eran LUT, RUSH, TWITCH y CAMPER Ok, acá, TWITCH Eh... TWITCH, ok A ver Una R 5 Rush, acá Rush 4 Eh... LUT, una L ¡Una L, una L! ¡Uno! ¡No! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Entró! ¡Entró! ¡No! ¡Entró! ¡Entró! ¡Sí, sí, sí! ¡Me están hackeando acá! Están quilombiándole la broma a Filopo Me queda una Dropback es un tramposo La final Dropback es un tramposo Me queda una palabra Vamos a ver si la pillo al ojo No, me quedé sin palabras Si la encuentras Filopo, sí, bueno ¡Ey, Camper! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está Camper! ¡Ahí está! ¡La buenísima! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí que sí! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Oye, Julio, no soy más Para la próxima Quiero que el timer esté en el video Porque ahí yo vi algo dudoso Yo pido bar Yo pido bar Justo, dije el loot ahí justo En el último segundo Tenemos aquí llorar Chicos, tenemos el cómputo ¡Uy! Tenemos el cómputo Ojo, dos personas con cinco puntos ¿Y? Y una persona con seis ¡Uy! ¡Uy! ¡Está peleado! Yo ni siquiera sé cómo Está peleado Por lo menos sé que si pierdo No fui el último Claro, está peleado Está peleado Vamos a partir por el segundo lugar Que es compartido en este caso Chicos Y es para Rededor de tambores Por favor, DJ Es emoción, emoción Con la instancia Para Filopo Y para mí Compartimos ¡Venga, grabarra! ¡Vamos, vamos! Grande Filopo Eso quiere decir Que Juan y Trópa No me canso de ganar Nuevamente gana con trampa No me canso de ganar En este programa Nuevamente Me viven quilombeando la promo Voy a decir Pero Debo decir que Ok, te felicito Dropback Aunque nuevamente Me queda algo dudoso Me queda demasiado dudoso Las cosas como son O sea El tiempo ahí Me estás festejando en la cara Lo que era Pero si te das cuenta Antes de iniciar No, es que No puede ser Es que no puede Así no puedo Es que el tiempo Es que bueno No me acaba de convencer Y ahora se la revive No time for losers No way It's the only champion No ganó Pero bueno Sacamos un empate Lo ganamos Sí, o sea Yo creo que es mejor Tener algo compartido Nosotros Con compañeros de trabajo Y nunca nos solos Ahí En un rincón La verdad La pasé bastante bien Me gustan estas dinámicas Que estamos traiendo nuevas Al canales Aunque bueno Hay cierto tramposo por ahí Que se está robando la gloria Pero yo la pasé bastante bien No sé, no sé Yo, a ver La verdad Primera vez acá Empaté con holograma La pasé súper Y sí, mira La verdad Si me dieran la oportunidad Volvería siempre La pasamos bien Con este dúo dinámico Por supuesto Emoción La pasamos muy bien Obviamente La pasamos muy bien Nos divertimos muchísimo Muchísimas noticias Polémicas Y de todo Bueno No aclaro que la pasa bien Si vive haciendo trapas